Aprendamos a disfrutar de lo bueno Déjalo que ya se vaya, porque solito volverá, regresará Déjalo con tu capricho, porque solito volverá, regresará Cuando comprendas el error, el día solito volverá Cuando comprendas que yo, soy su amor y nadie va Vamos ahora con sabor, cuando comprendas su error, el día solito volverá Cuando comprendas que yo, soy su amor y nadie va Vicky, amiga, déjalo que ya se vaya Él solito regresará, implorando tu perdón Porque así son ellos, volverá Y con esta canción saludamos a los más arrepentidos Oscar y Raúl Ramírez Y tú que dices, Delia Déjalo que ya se vaya, que solito volverá, regresará Déjalo con tu capricho, porque solito volverá, regresará Cuando comprendas su error, cuando comprendas su error, el día solito volverá Cuando comprendas que yo, soy su amor y nadie va Cuando comprendas su error, el día solito volverá Cuando comprendas su error, el día solito volverá Cuando comprendas su error, el día solito volverá Y como goza, Celina Delgado, en Chotacajamarca Mucha paisita Y así llegamos, por Barranca, con las alumnas y docentes del Instituto Víctor Raúl Aya de la Torre A ver, a ver, a ver, a ver, que zapatee, Marnell y Lázaro Y ahora mírenme, mírenme cómo se apatea el amoroso Así, así, así Dando la vuelta, dando la vuelta ¡Rompid por los patros! ¡Era puede, que no venga, que en su vida, que en su vida! ¡No, no, 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 no! No te equivoques, mucho menos de conjuntas Porque estamos con producciones ¡La voz de los Andes Internacional!